Música Modelame así, demorame Dívetelo así, demorame Modelame así, demorame Dívetelo así, demorame Dívetelo así, demorame Dívetelo así, demorame Dívetelo así, demorame Ponte pa' la foto, me saque la loto, ahora dame la pose más sexual que sepa bebé Modelame así, enamoradme, pose, 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 pose Y vete lo así, enamoradme, pose, 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 pose Modelame así, enamoradme, pose, 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 pose Vibretelo así, enamoradme, pose, 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 pose Miss Latina, Next Tomorrow, tienes un estilo caro, yeah Cuando bailan con nadie la comparo, ella está matando en el club En mi lista la tengo en el top, es impredecible, tiene dulce ráfaga como un rifle Yeah, sigue así, tu movimiento lo siento, me está quitando el aliento Cuando te pegues frente de mi bebé Modelame así, enamoradme, pose, 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 pose Modelame así, enamoradme, pose, 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 pose Dívetelo así, pero no harás tu mejor Cosas, 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 cosas Oh, oh, oh Soy la evolución, la revolución The big, big cause Oh, oh El mejor de todos los tiempos, ya tú lo sabés Eh, eh Ando con el musicólogo montando presión Oh, oh Con menes y talentos de barrio y poder Eh, eh The big cause Oh, oh Eh, eh Oh, oh